Por ejemplo, un docente, ¿qué podrá hacer para generar pedagogía crítica? O sea, por ejemplo, el hecho de que él aplique ciertas como estrategias didácticas, por ejemplo, trabajo por medio de proyectos, exposiciones, mesas redondas, diálogos, ¿esa podrá ser alguna, sí, como algunas formas de aplicarla o de generar la pedagogía crítica? ¿O qué otras maneras hay? Sí, claro, el trabajo por proyectos siempre vinculándolo desde una parte emancipatoria. Este, podría ser una buena alternativa. Lo primero que se debe de hacer es reflexionar sobre mi propia práctica como docente. Reflexiono sobre mi práctica para que sea una verdadera práctica genuinosa, para que se convierta en una experiencia educativa. Si yo no reflexiono sobre mi práctica educativa, no se va a volver una experiencia educativa. Entonces, si no, número uno, reflexionar y generar en el estudiante esa reflexión sobre N situación, sobre N fenómeno, sobre N problemática, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Generar en el estudiante esa reflexión y preparar al estudiante para argumentar. ¿Cómo lo podemos preparar? Utilizando recursos, por ejemplo, el debate, ¿no? Se me ocurre. Este, haciendo mesas de diálogo, como ya lo comentas, mesas de discusión. Pero debe de ser un argumento, este, fundamentado, ¿no? Un argumento que realmente el estudiante se apropie de esa problemática que pueda fundamentarse sobre eso. O sea, observar el fenómeno no solamente es, como yo le digo a mis estudiantes, observar el fenómeno no solamente es sentarme y verlo, ¿no? O sea, observar el fenómeno es leer sobre el fenómeno, documentarme, ver en qué otros contextos se da, en algunos casos vivirlo. Este, para que una vez que ya me apropié de ese objeto educativo, de esa problemática, perdón, ahora sí ya pueda generar en el estudiante esa reflexión, ¿no? A ver, este, argumentame qué hace, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias, este, y finalmente llegar a una construcción genuina de esa problemática, ¿no? No solamente es, este, digamos, que lo vea por encimita, sino que realmente vea cuáles son otras posibilidades y que, si tiene consecuencias negativas, cuáles podrían ser las transformaciones que se puedan generar. Pero entonces, todo ese, digamos, ese diálogo, con lo que ahorita mencionó de que debe de ser argumentado, ¿con argumentado se refiere a que se tiene que tener como un referente teórico? ¿O también pueden ser, por ejemplo, opiniones personales, vivencias, experiencias? Sí, claro, o sea, cuando me refiero a argumentado, bueno, en el campo ya más de, digamos, de nivel superior, en la educación formal, sí necesitan tener como un referente, ¿no? Sí. Este, pero, pero te digo, se puede generar desde, desde el inicio de, de, de la escolarización formal y puede ser la propia vivencia, la vivencia del vecino, por ejemplo, en algunos programas educativos de formación cívica y ética plantean mucho el bullying, ¿no? Y le dicen a los niñitos, el bullying está mal, ¿no? Pero no le argumentan por qué está mal el bullying, ¿no? O por qué está mal el acoso escolar. O sea, hay que, hay que definir, hay que enseñarle al niño cuáles pueden ser las posibles causas. Ah, es que a fulanito tal, su papá, o vive en, en, en un contexto de violencia familiar, sus papás lo violentan, probablemente eso sea una causa, una, eh, de, del acoso escolar que él manifiesta en la escuela, tal o cual, ¿no? O sea, que, que, que el, que el niño no solamente se quede, o el estudiante de cualquier nivel, no solamente se quede con, con que está mal y punto. No. Es problematizar, cuestionar, ¿sale? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal el acoso escolar? ¿Por qué está mal pegarle a tu, a tu compañerito? No solamente es llegar y decirle, si está mal, está mal y ya, ¿no? O si está mal por esto, porque estas pueden ser las causas, estas pueden ser las consecuencias, este, en qué otros contextos lo has, en qué otros contextos has visto el, el acoso. Entonces, el niño ya se va, ya se va estructurando esa problemática más amplia y ya puede tener un panorama más amplio para poder argumentar. Sí, entonces, incluso ahí ya puede venir la parte de la, de las vivencias, ¿no? De que, por ejemplo, si antes tuve experiencias de bullying, pues sabe que tiene, o sea, cuando pasa algo similar, tiene sentimientos, pues a lo mejor de enojo, de tristeza, de frustración, de que vivió algo. Entonces, aparte del por qué se le está explicando que eso es malo, él también entiende por qué, ¿no? Exactamente. Sí, 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 es eso. Que se llegue a esa reflexión de esa problemática. Sí, 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 sí.